Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están Fashion Ladies? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando un hermoso día en familia guapas. En este video les vengo a compartir algunos ejemplos en outfits modernos para las mujeres maduras que tienen más de 50 y 60 años de edad. Así que yo espero que esto te sirva a modo de ejemplo para que puedas copiar de aquí algunos de estos outfits y para que puedas ver qué se está llevando, qué está de moda, qué te quedaría bien según tu tipo de cuerpo. He puesto aquí diferentes outfits, tanto casuales como elegantes y algunos semiformales para que puedas ver cómo puedes combinar las diferentes prendas con los diferentes accesorios. Si este video te gustó y fue de tu agrado, espero que lo puedas compartir con tus amigas en tus redes sociales y también por WhatsApp. Yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!